¿Qué estoy haciendo? No puede ser. ¿Qué estoy haciendo? Nunca pensé que fuera así de miserable. Me convertí en ti. ¡Ahora soy como tú! El hijo amado de Adnan Yaman, de Mir Yaman. Te estoy escribiendo esta carta para poder saldar viejas cuentas conmigo. Seguro te estás preguntando quién soy yo, pero quién soy yo es lo menos importante. Lo que importa es que sepas lo despreciable, cruel, despiadado y horrible hombre que es Adnan Yaman. Y sé que leíste la carta que te escribió tu padre. Y lo sé. Porque fui yo quien entró y colocó esa carta en tu escritorio para ti. No quiero compartir la sucierencia que dejó tu padre. No quiero un solo centavo de la fortuna que ganó Adnan Yaman a costa de aprovecharse de tanta gente inocente y de quitarle sus tierras a todos. Solo quiero que sepas el tipo de hombre que fue tu padre y que compartimos la misma sangre sucia. Solo esa es mi intención. ¿Algo malo sucede? Te ves bastante preocupada. ¿Qué estás escondiendo ahí? No es nada, Demir. Es solamente… Déjame verlo. Demir, por favor, dámelo. No puedes verlo. Por favor, no lo leas. Regrésamelo, Demir. Demir. ¡Gracias! ¡Gracias!